¡Es una chica que se le gancho! ¡Vamos, la foto, la foto! ¡Ahora pongas el toro, que se ha de pinchar! ¡Nos sacamos la gana! ¡Para! ¡Para, para, para! ¡Químe! ¡Mauro! ¡Mauro! ¡Con dos meses, eh! ¡Con dos meses! ¡Chicas, ¿dónde está Mauro? ¡Ay, no! ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡Qué saludo era la hechada! 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 ¡Qué saludo era la hechada!